La senadora del Partido Revolucionario Moderno, Ginette Burmigal, criticó lo que ha llamado actitud de figura especial que ha asumido el presidente del Senado, Eduardo Estrella. La representante de Puerto Plata dijo que Estrella no ofrece un trato igualitario a todos los senadores. El presidente del Senado piensa que es una figura especial y es una figura igual que cualquiera. Entonces usted recibe una visita de fuera, usted va a nombrar perdedores, usted va a tomar una decisión, debe consultarnos a todos. Y sobre todo al bufete directivo. Yo soy amiga del presidente del Senado, amiga, pero creo que tengo tanto derecho como él, no por mujer, por mi preparación como individuo. La legisladora perremeísta es de las que aspira a desplazar a Eduardo Estrella de la presidencia del Senado a partir del próximo 16 de agosto.